Muy buenas tardes amigos televidentes, el motivo de nuestra emisión de hoy, como habíamos prometido en programas anteriores, es el binomio de oro. Vamos a platicar un poquito con Rafael Orozco, el cantante de esta agrupación prestigiosa. Tocayo, buenas tardes. Buenas tardes, Tocayo. Para iniciar el programa, Tocayo, vamos a comenzar preguntándole una agrupación como ustedes, que se ha distinguido por llevar el vallenato al exterior. Es decir, por darle el toque de internacionalidad a nuestra música. ¿Qué cree que es lo que guste más de nuestra música en el exterior? ¿La autenticidad o la parte, digamos, sofisticada que se le ha ido agregando a nuestra música? Bueno, yo considero que las dos cosas. Porque nuestra música, pues, gusta mucho porque tiene mucho mensaje las canciones que se hacen. Todos los compositores aquí en Colombia. Es lo que más llama la atención en el exterior. El sentido, el mensaje de las canciones, el contenido. Lo que nosotros llamaríamos la materia prima de nuestro folclor. Eso gusta muchísimo a toda la gente de afuera. O sea, porque nuestro país es reconocido dentro del ámbito musical como uno de los grandes productores de música y de géneros musicales. Entonces, gusta un poquitico lo uno y un poquitico lo otro. Sí, pues, y entonces la autenticidad con la innovación, eso se conjuga. Y las dos cosas, pues, gustan porque realmente se muestra lo auténtico revestido de lo que nosotros siempre queremos darle por el retoque ese de innovación. Sí, sí, moderno. Moderno. Y eso permite que alcance otras esferas, pues, a nivel internacional. Sí, sí. Rafa, ahí podría hablarse en este momento, hay quienes lo hacen, podría hablarse en este momento o en algún momento podría decirse que el vallenato ha estado en decadencia. Si usted cree que lo ha estado, dígame factores que usted cree que incidan en eso. El vallenato nunca ha estado en decadencia. Yo considero que es como todo, ¿no? Pues, lo que pasa es que nuestro género musical impactó muchísimo, no solamente en nuestro país, sino en otros países. Y eso llega a un tope y después sigue su normalidad. Sí, su trayectoria. Se mantiene en un nivel. Acá en Colombia, con el nacimiento de las emisoras en FM, eso bajó un poco la difusión, la difusión, óigase bien. Pero la producción del vallenato ha seguido normal y se sigue vendiendo más que cualquier género musical habido y por haber en nuestro país. Estamos hablando de Colombia. Y eso está comprobado. O sea, cualquiera puede que quiera saber qué vende un vallenato y qué vende cualquier otro artista nacional o internacional que lo averigüe. Y entonces, yo creo que, pero ya las emisoras, quiero también hacer la aclaración que las emisoras FM ya han caído en cuenta de que el vallenato les gusta a la gente. O sea, ellos han querido implantar un estilo de música, sacando, dejando, porque tienen emisoras FM, AM, con pura música vallenata. Pero ya en FM y AM ya están pasando la música vallenata y eso a nosotros particularmente nos llena de satisfacción porque hemos sido la agrupación que hemos luchado para que nuestra música no se deje a un lado, sino que se le dé la importancia que realmente se merece. Definitivamente, esta segunda parte de la fiesta del Binomio de Oro tiene todos los ingredientes para ser espectacular. Para bailar, para gozar, 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 para gozar. Te invito, por el sendero de la alegría. Hace dos semanas trajimos al Binomio que hacía su lanzamiento oficial. La semana anterior mostramos el perfil Binomista como agrupación participante en el Festival de Orquestas y Acordeones. Para hoy traemos al Congo de Oro 1991, al definitivo y triunfador Binomio de Oro. Así fue su participación el pasado martes de carnaval. Aplausos Aplausos Yo no te olvido mujer, yo no te dejo Si quiero mucho vivir, claro que sí Vamos, vamos, vamos Nostalgia 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 Nostalgia